En esta presentación, echaremos un vistazo a cómo calcular el interés simple de diferentes maneras. A medida que analizamos esto, es posible que se pregunte, ¿por qué estamos repasando esto de diferentes maneras? ¿Por qué no simplemente repasarlo de una manera, la mejor manera, y dejarnos aprender eso bien y ser capaces de aplicarlo en cada situación, mientras que una forma funciona en la mayoría de las situaciones? En otras palabras, probablemente aprenderemos de una manera, tendremos una forma favorita de calcular el interés simple y la aplicaremos en cada circunstancia. También se da el caso de que cuando miramos los cálculos o el cálculo técnico de otras personas, pueden tener alguna forma diferente de cálculo. Por ejemplo, prefiero una forma, cuando pienso en el cálculo del interés simple, de tener algunos subtotales en el cálculo y tener un tipo de cálculo más vertical de la forma en que veríamos si se hiciera en algo como una calculadora. Si vemos un tipo de ecuación en un libro, entonces la idea es tener el tipo de ecuación más simple expresado de la manera más corta posible. Y eso típicamente va a ser algún tipo de fórmula, y esa fórmula a menudo no mostrará el subtotal. Entonces, en otras palabras, un libro de texto tiene un incentivo para mostrar un tipo de formato muy comprimido para calcular algo y las personas, si queremos volver a él y anotar lo que sucedió en él, a menudo nos beneficiaremos al tener algunos subtotales en los cálculos con los que trabajamos. Ese es un tipo de diferencia que queremos saber. Otra razón por la que queremos conocer diferentes métodos es simplemente para entender un poco mejor las matemáticas. Si entendemos diferentes enfoques, entendemos un poco mejor lo que realmente estamos haciendo. Otra razón es que diferentes personas van a tener diferentes mentes en términos de cómo piensan las cosas y cómo las procesan. Así que queremos ser capaces de mirar el trabajo de otra persona y decir, está bien, veo lo que hicieron aquí, y ser capaces de aplicar eso a nosotros mismos y ver lo que están haciendo. Y de nuevo, cuanto más podamos entender cómo otras personas procesan las cosas, mejor entenderemos cuál es el material y cómo comunicarlo a otras personas. Así que repasemos algunos de estos tipos de formas. Podemos calcular el interés simple. Así que vamos a empezar con un préstamo de 50.007% de tasa de interés y es un préstamo a 90 días. Va a estar disponible durante 90 días. Así que vamos a empezar con el monto del préstamo, 50.000 para nuestro primer tipo de cálculo, vamos a multiplicar eso por 7% ahora nota, si tenemos una calculadora. Normalmente vamos a hacer eso diciendo 50, 50.000, 50.000 veces punto o 7.07 si estamos en Excel, formateamos estos Excel para que sean porcentajes. Podemos tener un porcentaje. Podemos usar este botón de porcentaje aquí arriba, pero normalmente uso el punto decimal 07 si movemos el decimal dos lugares a la derecha, entonces, por supuesto, tendríamos un 7% y eso nos daría el 3.500, así que en otras palabras, 50.000 por 7% es 3.501. A menos que se exprese lo contrario. Cada vez que decimos que algo es tanto por ciento, normalmente nos referimos a un porcentaje al año. Así, por ejemplo, si decimos que tenemos una hipoteca, pagamos la hipoteca mensualmente, pero normalmente expresamos el mes de la tasa hipotecaria como una tasa anual. ¿Por qué haríamos eso? Sabes, hay un par de razones diferentes por las que podríamos hacer eso, pero una razón principal por la que es una convención para nosotros hacer eso es si tomáramos el punto 7 y dijéramos, queremos un tipo de tasa de interés mensual, si lo dividimos por 12, obtenemos un número bastante pequeño. Así que sería el punto 5, 8, algo, algo por ciento, que es bastante pequeño, realmente no es un rango que es más difícil para nosotros expresar, por lo tanto, normalmente expresamos las tasas de interés por esa razón, y es una convención en años, a menos que se exprese lo contrario. Solo tenga en cuenta que, dentro de un problema, dentro de cualquier tipo de discusión, el interés generalmente significa un año, y es similar a si estamos hablando de un salario como si dijéramos que alguien gana 70 mil, por lo general probablemente signifiquemos 70 mil al año. Incluso si no se indica, entonces vamos a tomar esa cantidad y vamos a decir cuántos días hay en un año. Ahora, en este cálculo, estamos tomando 360 para hacer un par en lugar de 365, que es una suposición de 12 meses por 30 días en un mes. Por supuesto, hay 31 días o 30 días, o 28 días o 29 días en un mes. Pero si hacemos un buen cálculo uniforme aquí, obtenemos un par 360 para nuestro cálculo de interés simple. Así que eso es lo que usaremos en este momento. Entonces vamos a tomar los 3 mil 500 por año de interés. Este es un monto de un peso y será de 360 días. Nos da alrededor de 10 pesos al día. De nuevo, eso es redondeado. En realidad es 3 mil 500 dividido por 360 nos da 9 puntos. 72 mil 222, así que voy a usar este 10 aquí solo para mostrarlo. Así es como lo verás en Excel si quitas los decimales. Pero fíjate que en realidad vamos a ser multiplicados por esos 9 y algo. Solo recuerda, cuando lidias con intereses, vas a tener que lidiar con eso. No todo se va a agotar para el dólar. No todo se va a agotar hasta el último céntimo. Tendremos algunas diferencias de redondeo. Entonces vamos a tomar ese número por 90, ese número por 90 días, y eso nos dará 875, de nuevo, no 90 por 10. En este caso, porque estamos usando los números redondeados, como veríamos en algo así como una hoja de cálculo de... Así que tienes que lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, si fue 10 por 90, sería 900, lo que realmente tenemos es el 360 dividido por 3 mil 500. Hagámoslo una vez más cuando realmente tengamos este 3 mil 500 dividido por 360 o 9.72 que se redondeó a 10, quitamos los centavos, y luego tomamos eso y lo multiplicamos por 90 días. Eso nos da nuestro 875, por lo que si tomamos nuestro 875, eso es lo que ganaríamos. Luego, por el periodo de tiempo, por los 90 días, al 7% de interés simple, si tomamos el monto original del préstamo, 50 mil que prestamos el primer día, le agregamos los 875 y luego obtenemos 50 mil 875 que recibiríamos al final del plazo del préstamo. Esta es la forma en que... Una de las formas, creo, es la más fácil de ver esto, y es si lo dividimos por días. Depende del tipo de préstamo si queremos fraccionarlo por días o meses. Entonces, si es menos que si es menos de un año, entonces puede ser que queramos usar días. Si un problema se está volviendo muy específico, entonces tendremos que usar el número real de días del mes. Solo tengo que tener cuidado con los términos del problema. Si va a ser un problema a largo plazo, entonces podríamos redondear estos dos meses y usar meses como cálculo, como veremos esta vez. Mismo tipo de idea. Tomaremos los 50.000 multiplicados por el 7% que nos darán nuestros 3500. Así que 50.000 por el 7% de la tasa anual nos da los 3500 de interés por año. Ahora vamos a tomar eso, y vamos a, en lugar de dividirlo por 360 días, lo dividiremos por 12, lo que nos dará las tasas de interés por mes, 3500 dividido por 12. De nuevo, si hacemos eso con la calculadora, estamos tomando 3, 5 dividido por 12. Eso nos da no exactamente 9, 292, sino 290. 1.6666 para siempre. Tenga en cuenta que incluso si pongo los centavos allí. No siempre va a ser exacto, y tenemos que lidiar con eso. Esos van a ser algunos problemas de redondeo que siempre tendremos cuando hagamos este tipo de cálculos. Luego vamos a tomar esa cantidad y multiplicarla por 3. ¿De dónde sacamos 3? 3 meses, 90 días divididos por nuestra convención, 30 días por mes, nos da aproximadamente 3 meses. Luego vamos a tomar la cantidad en dólares por mes por el número de mes es 3 para obtener 875. Recuerden, no estamos hablando de 9, 292 necesariamente. Tendremos un redondeo al golf por dólar, porque realmente de lo que estamos hablando es de 3,500 dividido por 12 o 290, 1.6666 en forever multiplicado por 3, y eso nos dará nuestro 875, así que ten cuidado con el redondeo. Siempre va a ser un problema. No importa a cuántos lugares los saquemos, algunos de los decimales se repetirán para siempre. Así que tendremos los 50.000 más los 875 que nos llevarán a esos mismos 50.00875 estas dos formas, la anterior por día y esta forma por mes, son la forma más fácil para mí de pensarlo, porque es lineal. Así es como se conecta a una calculadora. Esto nos muestra cada paso y los subtotales. Sin embargo, si tuvieras que representarlo de la manera más corta posible, entonces estos subtotales no son algo que normalmente se va a representar en los libros de texto, porque no es tan ordenado, no es tan agradable. Así que cuando sacas cosas y las calculas, las recordaría en este formato. Esto es más fácil de recordar para mí que un tipo de fórmula más corta, porque la fórmula más corta no tiene sentido intuitivo. No puedo decir, bueno, caminar a través de esto y decir, bueno, esta es la tasa de interés anual, esta es la tasa por año, quiero decir. Y luego vamos a tomar la tasa por mes multiplicada por el número de meses para obtener los intereses. Así que realmente no puedo contarme la historia a mí mismo. La historia más larga que puedo contar es más fácil de recordar para mí que una fórmula más corta que no tiene historia, si eso tiene algún sentido. De todos modos, en resumen, recordaría uno de estos dos métodos para su método predeterminado. Bien, ahora vamos a hacer otro método. Vamos a empezar con el número de días del préstamo 90, pero vamos a dividirlo por el número de días del año. A esto, por supuesto, se le llama proporción. Así que estamos comparando, y comenzando con la comparación del plazo del préstamo a 90 días dividido por el número de días en el año 360 que, de nuevo, es 12 por 30 para nuestros propósitos. Redondeándolo en lugar de 365 es 360 y eso nos va a dar el .25 o 25%, así que aquí está nuestra proporción, dándonos el .25. Ahora que tenemos esa proporción, podemos tomar esa proporción, ese .25, y multiplicarlo por el interés por año, que fue ese .3500 o 50.000 veces. O, 7, ese 3500 y eso nos dará nuestro 875, así que tenga en cuenta que esto llega a ese 875 un poco más rápido. Aquí. No tenemos tantos cálculos ni tantos pasos. Sin embargo, encuentro que la mayoría de los estudiantes, y yo mismo, cuando pienso en esto, la proporción no tiene tanto sentido intuitivo para mí como decir, oh, aquí está la tasa de interés por año. Esto es lo que sería el interés por año, y luego dividirlo en una tasa de interés diaria o mensual, y luego multiplicar por el número de meses, las mismas matemáticas, el mismo resultado final, solo un orden diferente de cálculos. Así que ten en cuenta que esto, debido a que es más pequeño, probablemente a menudo más representado en un libro de texto o algo así, necesitamos poder ver eso. Entonces obtuvimos el 875, más los 50.000 originales nos dan el préstamo que recuperaremos al final de este periodo de tiempo. Si prestamos 50.000 al 7% de interés simple, a 90 días, deberíamos recuperar 50.00875 a continuación, haremos el mismo tipo de cosas, pero ahora vamos a hacer esto por el número de meses en el préstamo. Así que recuerda, esto va a ser 90 dividido por 30. Nos da 3 meses en el préstamo. Y luego vamos a tomar eso y compararlo con 12, 3 dividido por 12, 3 sobre 12. Eso nos da la proporción de 3 a 12. Así que 3 dividido por 12 nos dará esos mismos 25, así que nota, estamos haciendo lo mismo, por supuesto, porque estamos haciendo la comparación del marco de tiempo. El préstamo se termina durante el marco de tiempo total, y siempre y cuando usemos las mismas herramientas de medición, siempre y cuando, en este caso, estemos usando meses, o en el caso anterior, usamos días tanto para el plazo del préstamo como para la cantidad de tiempo dentro del año. Llegaremos a la misma proporción. El punto 2, 5 es el porcentaje. Así que vamos ahí, por supuesto, puedes simplificar esto y ver que la misma proporción, 3, 3 sobre 12, si simplificas eso hacia abajo, y simplificas el 30 en comparación con o el 90 en comparación con el 360, obtendrás las mismas proporciones, ¿verdad? Así que ahí está el punto 2, 5, y luego vamos a tomar eso multiplicado por los 3,500 que, una vez más, es, por supuesto, el préstamo de 50,000 pesos con el que comenzamos, por punto, por punto, 7.07, 3,500 y eso nos dará el 875, así que el punto 2, 5 por 3,500 nos lleva de vuelta a ese 875, así que una vez más, bits más rápido que los dos primeros. Comenzamos con un poco menos intuitivo en mi experiencia conmigo mismo y con las personas con las que he trabajado, para que la mayoría de la gente lo entienda. Creo que el efectivo total recibido entonces sería este 50,875 próximo método ahora vamos a tratar de desglosar este porcentaje, como vimos al principio, y dividirlo en una tarifa mensual, y nosotros nos ocuparemos de eso. Así que vamos a decir que vamos a empezar con la tasa de interés esta vez, y decir que esa es la tasa anual. Eso es lo que está por defecto. De forma predeterminada, normalmente se divide por 12, y eso nos dará la tarifa mensual. Así que, una vez más, si hiciera esto en una calculadora, diríamos el punto 7. Es decir, el 7% dividido por el número de meses de un año. 12 nos da puntos, o, o, 58,333. Para siempre, ese es un número bastante pequeño, que, una vez más, es la razón por la que normalmente no hacemos eso. Por lo general, no representamos la tasa de interés en términos de meses, porque generalmente es un número pequeño. Y no es simplemente la convención que tenemos, por cualquier razón que se nos ocurra convenciones, así que eso es lo que vamos a tener, si lo desglosamos en una tarifa mensual. Ahora bien, es importante saber esto, porque cuando pones cosas en Excel u otros tipos de calculadoras financieras a veces, a veces usa esta tarifa mensual. Así que necesitaremos saber la tasa por periodo, y esa es, en este caso, la tarifa mensual. Y por eso es importante que conozcamos este tipo de cálculo cuando utilizamos herramientas como Excel. Así que eso nos dará un punto a 5, el 8% recuerda, eso no es exacto aquí. Este es un redondeo por el préstamo de 50.000 nos da 292, ellos. Así que, una vez más, ten cuidado con el redondeo todo el tiempo, porque este es el punto 598, podrías pensar primero que es el 58% y no lo es. Tenemos que mover el decimal dos lugares a la izquierda, que era el punto 0058, es lo que realmente representa, multiplicado por 50.000, pero incluso eso es un par de dólares menos. ¿Por qué? Porque esto también es redondeado. ¿Recuerdas lo que teníamos? Es el punto, o, 7 dividido por 12 nos da el punto 0058, 3333, y eso es lo que estamos usando, multiplicado por 50.000, 0058, así que de nuevo, solo ten cuidado. Podría dar un ejemplo que está perfectamente incluso aquí o pero no lo es. Prefiero dar un ejemplo menos que perfecto para mostrar que no va a ser perfecto todo el tiempo. A veces será perfecto. Así que esta sería la cantidad de intereses por mes. Interés simple por mes. Y ahora solo tenemos que decir que es un signo de un peso, por cierto. Ahora tienen que decir cuántos meses hay en el año. Vamos a decir que en el plazo del préstamo 3 o 90 dividido por 33 meses. Así que 292 por 3 sería 875. Una vez más, eso podría ser un poco de redondeo. Si decimos 292 por 8 por 3, vamos a obtener 876. ¿Por qué? Porque, en realidad, lo que teníamos que recordar es el punto, o, 7 dividido por 12, que es el punto, o, 5, 8. Y luego multiplicamos eso por los 50.000 para obtener realmente 290, 1,6666 dividido por 3, que va a ser nuestro 875. Y luego si tomamos el 875 más los 50.000 nos da ese mismo 50.000 nos da ese mismo 50.000 una vez más, una forma más, y luego pararemos esto. Bien, entonces vamos a tomar ese mismo interés, el 7% y dividirlo en una tasa mensual. Así que el 7% dividido por 12 nos da ese punto 8, el 7,58% una vez más, esto está redondeado en el mismo lugar en el que estábamos la última vez. Ahora tenemos un porcentaje mensual, un porcentaje. Ahora vamos a tomar eso y multiplicarlo por el número de meses. Así que tenemos 50, tenemos 90 días divididos por 3, divididos por 30 nos dan 3 meses. Entonces, si tomamos ese .5, 8 redondeado, esto está redondeado por 3, obtenemos alrededor de 1.75 y esta sería la tasa de interés por periodo de tiempo. Estamos hablando de 3 meses o 90 días. En otras palabras, echamos un vistazo a esto, tenemos las tasas de interés en 7 durante un año, dividido por 12 nos da la tasa de interés por mes. Si muevo el punto decimal sobre su punto, 58,333, se redondea. Esto no es el 58%, recuerda, .58, gran diferencia. Y luego vamos a tomar eso por el número de meses, 3, y eso nos va a dar el .0175 o 1.75%, así que esto es realmente exacto ahora, 1.75% y luego vamos a tomar eso por el monto del préstamo, 50,000 y eso nos dará los 875. Así que recuerden esto, lo que hicimos aquí fue desglosar el porcentaje para un periodo de tiempo de 3 meses o 90 días. Y, de nuevo, eso no es lo habitual. No solemos decir eso. Por lo general, no decimos, oye, te vamos a pagar una tasa de interés simple de lo que sea durante un periodo de 3 meses. Así que ya sabes, ten en cuenta que normalmente no decimos que te vamos a pagar 5.8 al mes. Por lo general, expresamos cosas, a menudo con una tarifa anual. Esa tasa anual suele estar entre 1 y 20 y, por lo tanto, es una tasa de interés que tiene más sentido usarla dentro de ese rango. Entonces, cuando hacemos cálculos financieros, esto, una vez más, podría ser una forma en que podríamos ver esto dentro de los periodos de los que estamos hablando, que, en este caso, es un periodo de 90 días o 3 meses. Entonces, tomamos esa tasa de interés multiplicada por 50,000 que nos da 875, agregamos que a los 50 originales llegamos a esos mismos 50,000 875. Así que nuevamente, espero que esto no haya sido demasiado confuso, o más confuso de lo que fue útil. Pero ten en cuenta que cuando ves este tipo de cálculos en un libro de texto, a menudo son tan simplificados que parecen ser la forma más fácil de verlo, y son la forma más fácil de escribirlo, pero obviamente, a menudo un tipo de cálculo más largo, un cálculo más vertical, en lugar de horizontal. El tipo de fórmula es más fácil para nosotros de pensar, contar una historia en nuestra cabeza, recordarnos a nosotros mismos lo que realmente estamos haciendo. Con el fin de memorizar mejor el cálculo para su uso futuro y aplicación a otros tipos de problemas, así como para tener simplemente un formato y ser de entenderlo mejor para su uso futuro saber lo que realmente estamos haciendo, en lugar de escupir un número que creemos que es correcto, solo basándonos en la fórmula, pero sin tener ninguna comprensión intuitiva de para qué sirve, y por lo tanto cómo podemos usarlo para aplicarlo a algo. Yo